Hola, bienvenidos a todos a mi clase. En este episodio de mi guía que es la parte 7, obtendré la llave de trébol y la segunda riñonera en este episodio. Acá recuerden que hay que agarrar el fusil para abrir la puerta. Encontramos otro zombie que parece que le come el culo al otro. Pongo el fusil y ahí está Elliot Zombie, que solo hay que dispararle a la cabeza porque su chaleco blindado lo cubre. Ahora agarro la llave de diamante y el molinete rojo. Esa puerta solo la puede abrir Claire que tiene la llave de corazón. Subo las escaleras para buscar el engranaje pesado. Agarro la munición de acá. Me descarto la manivela. Agarro las balas de escopeta. Y bien, le reviento la cabeza a este zombie. Agarro el engranaje grande y me devuelvo por la puerta en la que entré. Esa puerta se abre del otro lado cuando obtenga el segundo componente electrónico. Cuidado que ahí queda otro zombie. Agarro la granada cegadora que estaba en esta taquilla y bajo por la escalera. De milagro Leon no sufrió ninguna fractura. Ahora, hay que apagar el incendio del helicóptero que se está quemando. Tomo estas balas y tiro la válvula amarilla para que para la izquierda sí pueda pasar el agua. Ahora aparecieron dos zombies más. Me deshago de estos zombies y entro a la sala esta y combino dos botes de pólvora y agarro la llave de trébol. Y resuelvo la caja esta para obtener los botones. O sea, la primera tecla que hay que poner en la armería. O sea, la primera tecla que hay que poner en la armería. Listo, mezclo esas plantas verdes que estaban ocultas. Y jalo la palanca para apagar el incendio. Ahora, no se olviden de la planta roja que está acá enfrente de la puerta. Ah, y decidí llevarme los tablones de madera. Y acá apareció el Tyrant. Para evadirlo hay que... Esperar que tire un golpe y... Bueno. Y pasamos de largo. No puedo creerlo. Ahora, paso de largo. Y aprovecho la confusión y voy por el piso de abajo de las escaleras. Que subí para buscar la caja donde va el rubí de la estatua de la parte 4 que grabé. Le tapo la ventana a este tipo y así no me molesta. Luego tomo el bote de pólvora amarilla y uso en esa puerta la llave de trébol. Entrando encuentro el cofre que tiene el USB para obtener la magnum. Que hay que juntar, incrustar el rubí combinándolo. Ahora me dirijo hasta el baúl del inicio y usando el rubí combino y abro el cofre. Ahora, usando la llave de diamante obtengo el segundo botón que se encuentra en esta habitación. Cuidado con correr adentro de la sala con los lavarropas porque el líquer se puede alterar. Ahora me voy a dirigir a la armería para poner esos dos botones e ingresar las claves. Listo, estando acá en la sala de los stars agarro la magnum. Ahora sí, me dirijo a la armería para poner los dos botones. Acá corro porque el líquer se que no me va a agarrar. Acá me encontré con un líquer pero lo voy a pasar de largo porque el manotazo no me dio. Ingreso la clave 203 para obtener la segunda riñonera. Ingreso después del código 208, 102 y 103 para abrir los otros bloqueres que estaban cerrados. Y bueno, hasta acá dejo el video. Espero que les guste. Suscríbanse, comenten y denle like. Hasta luego.